Actualmente tenemos unas 600 tiendas en todo el mundo, repartida en 17 países, donde hay cuatro países muy importantes, nosotros llamamos Key Countries, que son Italia, que es el número uno a nivel facturación, en Portugal, España y Francia. Estos cuatro países cuentan un 70% y además, desde un punto de vista de expansión, sí que es cierto, contestando a tu pregunta, que la pandemia nos ha frenado en todo lo que eran los planes de expansión. Nosotros prevemos abrir 50 tiendas más durante el 2023, principalmente ubicada en estos Key Country, porque sigue evidentemente la expansión. No hemos llegado todavía a nuestro tope en estos cuatro países y, desde un punto de vista internacional, la expansión se dirige sobre todo en lo que es la Europa Central y del Este y también Latinoamerica.